Pero bueno, pero estamos colmados, la agrupación está llena y tenemos que estar felices todos por esto. De lo que quiero hablar más que nada es de lo que ha significado y de cómo se ha construido la 4062. Que salió más que nada de un sueño de José, al que apoyamos todos y cada uno de nosotros. Porque todos y cada uno de nosotros tiene los ideales de José y caminamos más o menos por ese camino. El camino de ser buena gente, el camino de trabajo, el camino de ir todos juntos, de construir la agrupación entre todos. Porque esta agrupación, y esto es lo que tenemos que tener en claro, y hoy tiene que quedar clarísimo eso. No es esto, no son los muros, no son los ladrillos, no son las paredes, no es el escritorio ni la computadora. La agrupación somos todos. Lo hacemos por nosotras, por sentirnos bien, lo hacemos por la familia, por la sociedad en sí misma y por todo Florida. Que eso es lo más importante, es el objetivo principal, es sacar a Florida adelante y siendo así transparentes. Con ser solidarios y sin orgullo, con total humildad, pero siempre seguir adelante. Se habla de amnistía en las patentes, se habla de amnistía a los militares, se habla de amnistía a los tupamaros, se habla de amnistía en las cárceles. Cosa que está bien, que estuvo bien, que todos nosotros tuvimos de acuerdo. ¿Cuándo va a haber una amnistía para BPS y DGI? Este país tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiarlo, porque si seguimos así se va a disparar el desempleo, si seguimos así va a ser incontrolable. Porque no me digan que el empleo 7 con 8, mentira, mentira. La mayoría de la gente que está en el Mides por necesidad, porque yo no le echo la culpa a la gente, no tiene la culpa al chancho sino quien le rasca el lomo. La mayoría de la gente está por necesidad, está contada como empleado. Y eso es una gran mentira, de las frustraciones y de la bronca, porque a mí me da rabia ver gente joven cobrando como si fueran jubilados. Y eso no puede ser, no tiene culpa, seguramente tengan necesidad. Pero es ese círculo vicioso que nos está metiendo el Frente Amplio continuamente. Poniéndome un poco al día de lo que está pasando un poquito con las escuelas rurales, también aparece un poco la bronca y el enriedo en que nos mete el Frente Amplio. Las escuelas rurales no pueden hacer fiestas, no pueden hacer baile, no pueden hacer carrera, no pueden hacer criollas. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué nos pasó que nos enredaron tanto? ¿Qué somos burros? ¿Somos nabos? Estamos perdiendo nuestras tradiciones. El baile rural iba a la abuela a ayudar a la madre con los nenes chicos, iba a la familia entera. ¿Había problemas? No. Ahora no porque hay cerveza, no porque no sé cuántos, no porque un menor. Se terminó todo. Nos están liquidando, estos tipos nos están liquidando. Y nosotros tenemos que despertarnos de una vez por todas. Hay que terminar con esta navera. Hay que terminar con la estupidez. Hay que terminar con los... ¿Quién es el tarado que hizo esos reglamentos? ¿Quién es el tarado que dijo que los menores de 18 años en el campo no pueden andar a caballo? ¿Quién es el estúpido que dijo eso? Que se presente y que diga, Mi hija más chica tiene 16 años, se anda a caballo de los 2 años. Y va a seguir andando. Y va a seguir andando. Y que me vengan a mí a decir que no va a andar. Estamos perdiendo todo, estamos perdiendo nuestra manera de ser. Estamos perdiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. ¿Por qué? ¿Nos vamos a quedar callados? No señor, no nos vamos a quedar callados. Y a ustedes señores frente amplios, los vamos a cambiar. Y los vamos a sacar a patadas cuanto antes. Muchas gracias. Hoy es el día de Jacinto Inestirelli. Hoy es el día de él. No porque haya muerto. Eso sería minimizarlo. Era una persona de barrio, no era conocido, no era un personaje. Era un señor, eso sí. Era una persona que andaba en bicicleta. Era una persona, amigo de sus amigos. Era una persona leal, fiel, trabajadora. Que vivió con la mayor humildad, monteador, arrancó hacha. Compró la primera motosierra que se manejaba entre dos, por lo pesada que era. En su cuadrilla de trabajo nunca nadie pasó hambre. Pero era un político de los que nosotros queremos en esta agrupación, pero queremos para el Uruguay. Era el político de servicio. El servidor público. Jacinto era la persona que nosotros tenemos que tomarla como ejemplo para hacer política. Nunca buscó nada para sí. Buscó todo para el barrio. Buscó ese vínculo espiritual que tiene que haber entre las personas. No el vínculo por interés. Yo te doy a cambio de algo. No era un mercenario de la política. Y hoy nosotros reflexionamos que ese es el ejemplo. Y por eso hoy para nosotros es el día de Jacinto y Néstirelli. Lo maravilloso de esto, lo más increíble, es que esta agrupación está formando nuestros jóvenes políticos de esa forma. Y lo maravilloso que aquí, tantas veces y con tanto cariño se refirieron como los veteranos, son iguales. O sea, Jacinto y Nést es uno entre muchos que están acá sentados hoy.